¿La dificultad de hacer ventas y generar ingresos te estresa? ¿Estás agotado con tantas tareas y aún así no puedes estar al día? ¿Sientes que no puedes confiar en los demás para hacer tu trabajo? ¿Has perdido de vista tus sueños, pasión y propósito? Casi todos los negocios navegan por aguas tranquilas y agitadas que pueden generar estrés y agotamiento. Presta mucha atención al siguiente caso de estudio. Ellos son el Capitán A y el Capitán B, orgullosos comandantes de dos impresionantes galeones. Ambos reclutaron cuidadosamente a su nueva tripulación y se sentían entusiasmados. Tenían un equipo con gran experiencia, una fuerte visión del futuro y los mapas necesarios para llegar al puerto de grandes oportunidades. Llegó el momento de zarparlo. El mar estaba en calma y las condiciones eran perfectas. ¿Qué podría salir mal? Pensó el Capitán A. Por lo que permitió que su tripulación se recostara y disfrutara del viaje y él por momentos tomaba el timón, pero se mantenía muy ocupado con otras tareas que parecían ser responsabilidad de la tripulación. El Capitán B aprovechó el buen clima para entrenar a su equipo en el nuevo barco y asignar responsabilidades. Todos estaban empoderados y sabían exactamente qué hacer. Pero el clima perfecto no podía durar para siempre. Un día despertaron frente a una gran tormenta. El Capitán A se sentía confiado ya que había enfrentado otras tempestades, solo no en un barco tan grande. Ambos barcos comenzaron a ser golpeados con gran violencia. Y en poco tiempo había confusión entre la tripulación del Capitán A, ya que no tenían ni idea de qué hacer. Actuando por mero instinto, corrieron a bajar las velas. Pero el Capitán A ya lo había hecho. Entonces corrieron a asegurar la carga. Pero el Capitán A también lo había hecho porque nadie podría hacerlo mejor. La desorientada tripulación se apresuró a sacar el agua de cubierta. Pero el Capitán A también ya lo estaba haciendo. Todos se preguntaban si el Capitán A está ocupado haciendo todas estas tareas. ¿Quién rayos está en el timón? ¡Nadie! Tristemente, el barco ya navegaba a la deriva. El Capitán A seguía corriendo frenéticamente tratando de hacer el trabajo de todos. Sintiéndose exhausto y en pánico. Había olvidado el timón, su visión, planes. Hacía todo lo posible por mantener el barco a flote, sin importar la dirección que tomara. La tripulación estaba tan asustada. No sabían dónde estaban ni qué se suponía que debían hacer. Algunos incluso comenzaron a abandonar el barco porque no veían futuro. De repente, de la nada, el barco del Capitán B apareció en el horizonte a gran velocidad. En él, la tripulación parecía tranquila, todos sincronizados trabajando en equipo. El Capitán B se había enfocado en mantener el curso con la misma visión desde que zarpó, confiando en que su tripulación conocía sus responsabilidades y hacían todo lo posible por mantenerse en la dirección correcta. Demasiado tarde, el Capitán A entendió que, en aguas tranquilas, debió haber capacitado a su tripulación enseñándoles a trabajar en equipo y no esperar a que ocurriera la tormenta perfecta. Finalmente, el Capitán A se había quedado solo. Nada quedaba de la tripulación que tanto lo enorgullecía. Y ahora, tendría que enfrentar el furioso mar por su cuenta con pocas posibilidades. ¿Estás listo para enfrentar la tormenta? Empodérate a ti y a tu equipo con las herramientas gerenciales más efectivas. Conviértete en el supercapitán de un equipo profesional que tu empresa necesita para enfrentar cualquier tormenta, florecer y prosperar. La tecnología de liderazgo y fortalecimiento de trabajo en equipo de Hubbard College of Administration te dará las herramientas necesarias para lograrlo. ¡Cuidado! La tormenta puede estar muy cerca. ¡No pierdas valioso tiempo! Comienza hoy. Recobra tus sueños y hazlos realidad. Hola, hola amigos míos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí. Bien. Hola. Hola, Cristian. Súper. Bueno, tenemos como 51 personas aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y, por supuesto, quiero darles a todos una súper bienvenida a nuestro seminario introductorio gratuito sobre cómo crear demanda e incrementar las ventas en tiempos de crisis. A todas las personas que se están conectando semanalmente con nosotros, gracias de verdad. Nuestro propósito es, evidentemente, poder ayudarles con herramientas nuevas, con herramientas simples, con herramientas funcionales, para que puedan salir adelante en estos momentos difíciles. Y, por supuesto, también se preparen para épocas en donde les vaya muy, muy bien y donde tengamos mucha expansión y prosperidad. Entonces, solo para saber que estoy hablando con gente. Pueden prender las cámaras las personas que están ahí. Quiero saber si hay gente ahí porque veo un montón de nombres. Si solo Cristian se animó a prender la cámara. Muy bien. Déjenme ver con quién estoy hablando. Ah, súper. Hola a todos. Hola, Javier. Orlando. Carlos. Alberto. Darwin. Ricardo. Sí, súper. Hola, Frank. Sí. Hola, hola a todos. Sí. Hola. Sí. Silvio. Julio. Sí. Hola. Sí. Hola, María Gabriela. Sí. Hola, hola a todos. Sí. Hola, Silvana. Sí. Hola, Liliana. Wow. Gente conocida. Estamos llenos de gente conocida aquí. Muy bien. Súper. Hola, Edison. Hola. Hola a todos. Ok. Bien. Hola, John. Súper. Entonces, ¿sí? Siendo las 8 de la noche en Quito, Ecuador. No sé desde dónde se están conectando ustedes. Lo siento si fue un seminario un poquito tarde. Pero bueno, aquí estamos. Sí. Sí. Y bueno, hoy va a ser un seminario distinto porque normalmente entrego yo los seminarios. Pero hoy tenemos el súper honor y el súper placer como Harvard College of Administration de tener un invitado especial. Para los que no me conocen, yo soy Martín Merchan. Yo soy uno de los ejecutivos del Harvard College of Administration de Ecuador. Pero el día de hoy quiero presentarles a un cliente, amigo y empresario y además un excelente conferencista y probablemente una persona de las personas que es un artista también. O sea, y una persona que yo admiro mucho por su profesionalismo en cuanto al arte, a ser un empresario y evidentemente hacia la amistad que ha tenido con el grupo de ejecutivos del Harvard College, ¿sí? Él es Pablo Aguinaga. Es dueño de una empresa, ya les contará él más. Se llama Magic Sound, que se dedica principalmente a la producción de música y discos para artistas. O sea, de verdad el tipo es un campeón, ¿ok? Pero también es un experto en el manejo de las relaciones públicas y en el manejo del marketing digital y en el manejo del contenido multimedia. Y lo hemos querido invitar porque ahora que tenemos este mundo digitalizado, este nuevo mundo que se mueve a nivel digital, evidentemente nos ha forzado a muchos de nosotros a empezar o expandir nuestras estrategias digitales, a empezar o expandir nuestras estrategias de marketing y relaciones públicas a nivel online o web o como quieran llamarle. Y él tiene mucho contenido y información valiosa acerca de esta tecnología y de cómo hacerlo bien, ¿ok? Así que, mi querido Pablo, si puedes prender la cámara, ¿sí? Eso, ahí estás. ¡Wow! Bienvenido, ¿ok? Entonces voy a pasarle la charla a él. Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Es un gusto para nosotros el tenerte en este seminario introductorio. Y les dejo a todos ustedes de las mejores manos y a todos ustedes aprovechen, por favor, porque este señor realmente sabe de lo que está hablando, ¿ok? Así que les mando un muy fuerte abrazo. Continúen con ellos y nos vemos en un ratito, ¿ok? Súper. Ahí va. Bien, ¿no? Ahora sí. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Avísenme, por favor, si me ven y me escuchan para así continuar, por favor. Chévere. Bueno, Martín, buenas noches también. Gracias, mi hermano, por todas las palabras que dices. Y para mí también es un honor compartir hoy día este webinar, este seminario con ustedes y contigo. Y bueno, es una experiencia muy bonita porque con el Harvard College nos conocemos hace algún tiempo ya. Y hemos desarrollado algunas cosas juntos, aparte de que yo he aprendido mucho de ellos. Y gracias a eso también mis empresas han florecido. Y bueno, y ahora también nos estamos juntando, creando proyectos hermosos que les vamos a contar hoy, al final. Y que son para ayudarles a ustedes. Así que bueno, sin hacerles esperar más, vamos a comenzar y vamos a hacer lo siguiente. Voy a comentar un montón de cosas, vamos a hablar de algunos temas interesantes. Y por favor, sus preguntas vayan guardándolas, anótense por ahí. Y el momento que yo ya les avise cuando acabemos todos los temas, arrancamos con las preguntas. Entonces, por favor, anótenlas. Anótenlas y al final respondemos todas las preguntas que sean necesarias, ¿ok? Gracias, Ceci, por tu respuesta. Qué bueno que me escuchen. Listo, entonces simplemente con esto creo que estamos de acuerdo y así podemos ya arrancar. Y les voy a contar algunas cosas que son interesantes, ¿ok? Y que sé que les van a servir y espero que les ayuden mucho. Y sobre todo yo quiero que las puedan aplicar inmediatamente, que es lo más importante de este seminario. Es que van a ver que lo que voy a dar esta noche no es como algo raro y como, uy, esto ya en seis meses voy a poder empezar a aplicarlo, sino que mucho de esto que ustedes van a ver pueden comenzar mañana. Y eso es lo importante, que les sirva y que lo puedan hacer rápidamente. ¿Ok? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y con esto arrancamos. Muy bien. Voy a iniciar la presentación. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Como ustedes saben, hoy vamos a ver un tema que es cómo crear demanda e incrementar tus ventas en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Miren, les vamos a hablar de cuatro temas. Primero, un tema que tiene que ver con relaciones públicas como herramienta de expansión. Hay muchos malos entendidos con respecto a las relaciones públicas. A veces se cree que son un par de áreas nomás que por ahí son las como muy conocidas. Pero hay mucho en el tema de relaciones públicas que quiero comentarles. Y son una gran herramienta. Luego voy a darles algunos datos vitales para crear la demanda, porque es tan importante esto. Y como dice su nombre, datos vitales es que son de vida o muerte. Nos van a ayudar mucho si los aplicamos. Luego vamos a hablar un poco de temas de promoción y ventas de bajo costo. Y de cómo aprovechar los recursos que a veces en las empresas ya tenemos, pero los tenemos a veces como desperdiciados, como votados. Ahí hay cosas muy buenas y valiosas en las empresas que están desperdiciadas y podrían usarse y no cuestan porque ya están ahí. Y finalmente les voy a dar una cosa muy interesante y es una fórmula exacta que sirve para salir de cualquier crisis. Esto es bien interesante, pero como todo en esta vida, ya se estudió cómo hacer para salir de una crisis. Hay una serie de pasos que si los hacemos exactamente como se han formulado, nos van a ayudar y nos han ayudado. Y les voy a contar esto y esta es la parte, es la cereza del pastel. Porque si aplicamos esto, realmente funciona. Otra cosa que quería decirles que es muy importante entender es que todo esto que yo les voy a dar viene de datos de un señor que se llama Ronald Hubbard. Es una persona que ya no está ahorita entre nosotros, pero que estudió todo el tema humano, filosófico, administrativo y tiene muchos libros y cosas en temas administrativos, marketing, finanzas, etcétera. Y es toda esta información que yo les voy a dar sale de sus obras y por ende tienen derecho de autor. Es decir, no podemos agarrar esta información y luego hacer otros talleres por ahí, etcétera, porque todo esto tiene una propiedad intelectual. Sin embargo, la información que les voy a dar está para ser usada, por supuesto. Entonces tienen que usarla. Eso es lo importante, usar los datos para usarlos y aplicarlos en la vida. ¿Qué es lo importante también de lo que les voy a dar acá? Es muy importante que ustedes no me crean lo que yo voy a decir y que estas cosas que yo les digo no me crean. Mucho de lo que yo voy a hablar hoy noche está basado en mi experiencia y mis propias observaciones también de todos estos datos y cómo los hemos aplicado en las empresas. Entonces no me crean, sino que yo les invito a que lo prueben. Esa es la parte importante. Lo que hizo el señor Hubbard fue crear estos textos, estas leyes, estas indicaciones para los empresarios basados en leyes naturales. Y eso es muy importante entender. Es decir, una ley como la gravedad, si uno suelta algo y se cae, es porque hay una ley de gravedad. Y aunque yo quiera y me esfuerce por no caerme, me voy a caer porque una ley está por sobre todo. Y estas enseñanzas, todos estos datos que les voy a dar, obedecen a esas leyes naturales, pero no de la gravedad, sino de la administración, del comportamiento humano, del dinero, etcétera. Entonces ese es el tema. Son basadas en la observación de cómo funciona el universo y no en una invención o una creación tal vez muy inteligente o creativa, sino realmente observación de cómo funciona y cómo uso eso que funciona para el beneficio de todos. Entonces con todo esto vamos a arrancar con las relaciones públicas como herramienta de expansión. Vamos a ver qué pasa. Voy a darles primero una herramienta chiquita, pero muy, muy importante y que van a ver cómo se aplica en marketing, en finanzas, relaciones humanas, relaciones públicas y todo. Y esto se llama el triángulo ARC. Las letras ARC vienen de tres palabras. A de afinidad, R de realidad y C de comunicación. Y entre las tres, como ustedes pueden ver aquí, se forma la comprensión. Es decir, la comprensión, el que podamos comprendernos, está formado de una poco de afinidad, un poco de realidad y un poco de comunicación. Voy a definir qué son esas tres cosas. Y como pueden ver abajo, me atreví a poner algo que yo dije, y es que el 99% de problemas del universo se podrían resolver con esta herramienta. O se pueden resolver. ¿Por qué? Porque la mayoría de problemas que tenemos, la mayoría de cosas que no logramos conseguir, la mayoría de relaciones humanas que no se pueden fluir y que no funcionan finalmente, el dinero que no conseguimos, la empresa que no termina de cuajar algo, es porque falta comprensión en algo. O falta comprensión entre personas o falta comprensión entre personas o cosas. O entre personas y conocimientos, estudios, tecnologías, aparatos inclusive. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cómo logramos la comprensión? Miren lo que dice aquí. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es el afecto que sentimos por personas o cosas. ¿Ven? Lo que podríamos decir cariño, amor inclusive, a veces se podría también determinar qué es la afinidad. O también es la predisposición para ocupar el mismo espacio que algo o alguien. ¿Ven? Cuando hay mucha afinidad, queremos estar muy cerca de la persona. En un grado muy alto de afinidad, quisiéramos estar abrazados ahí todo el día. En cambio, cuando hay poca afinidad, quieres estar un poco más lejos. ¿No es cierto? Más lejos, más lejos. Y lo mismo pasa por las cosas. Hay gente que tiene mucha afinidad por sus motos, por ejemplo. ¿Ven? Y entonces le limpia la moto, le pone la babita ahí para que quede hermosa, brillante. ¿Ven? Y hay gente que también hay afinidad por los objetos. Hay afinidad por el mundo. Hay gente que quiere a veces estar, sentir, tocar cosas o a veces te quieres alejar cuando sientes poca afinidad por un lugar, una cosa inclusive. ¿Ok? Entonces, esto es la afinidad. El afecto o esta disposición a estar muy cerca o no tan cerca. Más afinidad, más cercanía. Menos afinidad, menos cercanía. ¿Qué es en cambio la realidad? Obviamente, lo que todos ya sabemos, se refiere a las cosas reales del universo. Es decir, la computadora, el cielo, la tierra, sus paredes, el foco, tal vez que tienen en el cuarto donde están ahorita, su mesa, su mano, todo lo que podemos palpar con los sentidos y se vuelve obvio, natural, real. Pero para efecto de esta herramienta, que es muy importante porque esta es una herramienta para usarse, es que la realidad es el acuerdo que tenemos entre nosotros, entre las personas, de que algo existe. Es decir, por ejemplo, para ustedes ahorita no sería real si yo les digo que es muy lindo el cuadro que tengo frente a mí en esta oficina. ¿Ven? Para mí es real el cuadro, pero si no tenemos acuerdo de que para todos el cuadro es real y existe, no podríamos hablar de eso, no nos podríamos comprender. ¿Ven? O yo les menciono una banda de rock que me gusta que se llama Pantera. ¿Ven? Y si para muchos de ustedes la banda Pantera ni siquiera existe o no la han escuchado, va a ser raro, no es real para ustedes. ¿Ven? Entonces, lo real es lo que para todos existe, es real para todos que estamos en una conferencia en Zoom, por ejemplo. Y entonces, si yo empiezo a hablar del Zoom, para todos va a ser más o menos natural y van a decir, claro, el Zoom, estamos en un programa que se llama Zoom y podemos conversar sobre eso. Y si hablamos justamente de cosas como empresas, pues es natural. Si todos estamos aquí, somos empresarios, vamos a tener realidad. Hay cosas con las que vamos a decir, sí, esto ha sido así para todos, ¿no es cierto? Esa es la realidad, los acuerdos que tenemos. Y finalmente, la comunicación, que aunque esté el último, es la más importante. El señor Hoover dice que es como mil veces más importante que la realidad y la afinidad. ¿Por qué? Vamos a ver qué es. La comunicación es el intercambio de ideas o señales con códigos comunes al emisor y al receptor, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Mails, cartas, WhatsApp, señales, si les saludo con la mano y es común para todos de estas, saludo con la mano, sabemos que es un saludo o una mala seña, sabemos que es un insulto. No es cierto, pero lo importante es que sean ideas, señales con códigos comunes. Si yo ahorita hablo en ruso y ustedes no hablan en ruso, no estoy comunicando, estoy emitiendo ruidos para ustedes, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que la comunicación sí pueda ser entendida por el otro lado, porque es común el código. ¿Y por qué es el más importante de todos? Porque gracias a la comunicación pueden empezar a existir los acuerdos que tenemos y puede empezar a existir la afinidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Voy rápidamente a las relaciones públicas y a las ventas, que es el tema que queremos llegar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero con mis clientes, con mi gente? Comunicarme. Si no me comunico, ni siquiera me conocen. No tienen realidad de que existe mi empresa. Y ahí arranca uno de los principales problemas que cometemos a veces los empresarios. No comunicarnos lo suficiente para que por lo menos los otros sepan que existimos. ¿Ven? Y uno dice, no, mejor me quedo calladito, mejor no le meto plata a publicidad porque es mi cara, mejor no de gana está y nos solemos callar. ¿Ven? Entonces lo primero y por lo que es más importante es que gracias a que me comunico adquiero realidad de mi cliente y mi cliente adquiere realidad de mí. Y como ven, que es un intercambio de ideas, ¿qué significa esto? No solo es yo hablo a mi cliente y mando mucha publicidad y letreros y cosas y post en Facebook y mando y llamo y mando miles de cosas por WhatsApp. No es solo eso. Comunicarse es intercambiar. Esto significa que aparte de que yo tengo que darle realidad a mi cliente, tengo que también escucharle, tengo que encuestarle, tengo que estarle constantemente preguntando qué sientes, qué piensas, qué necesitas, qué deseas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo también necesito realidad de mi cliente. ¿Ven? Y ahora sí vamos a encontrar los puntos en común de realidad. Muchas campañas de marketing fracasan porque yo creo que la gente quiere esto y le mando mucha publicidad al respecto. Pero nunca me preocupé en preguntarle ¿de verdad te interesa o quieres esto? ¿Ven? Porque no me comuniqué lo suficiente, no dejé que él también hable para saber qué es real para ellos. ¿Ok? Entonces miren lo que dice. Cuando adquiero la realidad de mi cliente preguntándole y yo también hablando, ya puedo ponerme de acuerdo con él. Ahora sí puede empezar a tener realidad. Y si estamos de acuerdo en que ellos quieren algo específico, necesitan algo y además que yo puedo darles eso que necesitan, ya puse una base para las ventas. Ahora sí puede empezar a pensar en vender. Pero primero tenía que comunicarme de verdad en dos vías. Yo digo cosas para que él sepa y él me dice cosas para yo saber. Y entonces cuando yo me comunico con la realidad que adquirí de ellos, ahora sí voy a lograr que ellos tengan afinidad por mí, ¿no es cierto? Porque si yo les hablo en términos de lo que ellos necesitan y desean porque les pregunté, se van a sentir comprendidos. Van a tener mucha más afinidad por mi empresa y esto finalmente como les puse al final, esto va a elevar mis ventas. ¿Ven? Es simple, pero arranca desde lo más básico. Comunicarse en dos vías, escucho y hablo también, adquiero realidad, qué necesitas, qué deseas y ahora sí te voy a hablar en esos términos y vas a ver cómo la afinidad sube. ¿No es cierto? Cuando uno tiene su esposa o esposo o pareja y te ha comentado, sí, es que a mí me encanta el fútbol y llega un día especial y tú le regalas un llavero de pelota de fútbol, ¿cómo se sienten? ¿No es cierto? Entonces como, me escuchó, sabe lo que a mí me gusta y ni siquiera, tal vez no era un momento de hablar de eso, pero estuvo escuchando y uno se siente maravillado, siente la afinidad altísima cuando alguien te da algo que tú sabes y tú comentaste tal vez algún momento que te gusta mucho, tal vez no era tan importante, pero te escucharon y amamos que nos escuchen, amamos sentirnos escuchados y eso es lo primero que tenemos que hacer con el público, escucharle y ¿cómo lo escuchamos? Hay que preguntarle, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué vamos a hablar de relaciones públicas? ¿Qué tiene que ver esto? Aquí les puse un camino que normalmente recorre cualquier persona, cualquier relación humana y también cualquier cliente que va a terminar comprando una empresa, un producto o servicio. Arrancamos por un desconocimiento, ¿no es cierto? Acá abajo a la izquierda. Después, cuando ya algo aparece y te conocen un poco, se interesan, habrá quienes no, habrá quienes sí se interesen. Si tú logras que ese interés suba más, te van a comprar y finalmente, si están muy felices comprando y les pareció bien la cosa, van a comprar más y además van a empezar a recomendar, que es lo que ustedes saben que nos interesa, el famoso boca a boca. Este camino es normal en cualquier relación, para conocer a una persona no le conoces, cuando le conoces por ahí te interesas y después quieres obtener más y más y más y al final hasta le recomiendas con todo el mundo. Pero, ¿cómo ganó esto? ¿Cómo una empresa logra esto? Esto se logra con confianza. Ustedes no van a comprar a alguien en quien no confían. Ustedes no van a volver a comprar a una empresa que les demostró que está haciendo las cosas un poco raras. ¿Ven? Uno ni siquiera va a empezar a comprar a alguien que le ves así dudoso, ¿no es cierto? Como cuando ves páginas de internet que se ven así como está muy barato o está muy raro para ser cierto, no le compras y si se dan cuenta no compras porque es barato, compras porque confías en que el producto va a estar bueno, por eso no necesariamente lo más barato es lo que se vende siempre. ¿Y cómo gano entonces como empresa la confianza? Y miren aquí aquí está la clave. Miren la diferencia entre las relaciones públicas y el marketing. Cuando yo hago marketing y lanzo mi valla, pongo mi letrero ahí en la calle, lanzo un comercial, etcétera, etcétera, yo lo que mando son las promesas. ¿No es cierto? Digo voy a ser bueno, te tengo la mejor tasa del mercado, la mejor calidad, lo que sea que yo ponga ahí. Y esto significa que yo estoy hablando bien de mí. En cambio, las relaciones públicas son los hechos. ¿Ven? Y eso significa que son otros hablando bien de mí. Cuando tú expones los hechos, lo que ya es comprobable y que está ahí, eso es lo que da confianza. Si ustedes ven una valla en una avenida grande de la ciudad, de la ciudad que estén, una valla gigante de 30 por 30 metros, es gigante, y ven una cosa que dice Pepito Pérez, el mejor abogado de la ciudad. Y ustedes necesitan un abogado, tal vez se acuerden de Pepito Pérez porque vieron un gran letrero, pero confían de verdad en Pepito Pérez para llamarle ese rato y decirle, oye, tengo un caso delicado, o llaman a alguien y dicen, recomiéndame a un abogado bueno. ¿Ven? Los hechos son los que hacen que la gente empiece a comprarte porque eso es lo que les hace confiar, no las grandes promesas. Para arrancar, las grandes promesas no son suficientes para nosotros. Queremos los hechos en cualquier relación humana y también en las compras. ¿Y cómo son los hechos? Son la gente que habló bien de mí, son los premios que ya gané, son los testimoniales de gente que ha comprado conmigo, etcétera. ¿Ven? Ese es el tema importante de esto. Entonces, ¿por qué hablamos de relaciones públicas? Porque cuando yo quiero empezar a llegar a un público nuevo y quiero ganarme clientes nuevos que la mayoría de empresas solemos estancarnos en muchos clientes que ya son habituales y llegamos a un punto en que solo ellos nos compran, pero ya se vuelve muy bajita la afluencia de clientes nuevos. Tengo que hacer relaciones públicas. Esa es la forma en que la gente que no me conoce empiece a interesarse por mí. ¿Ok? Entonces, por eso les puse ¿cuál creen que funciona más? Ya sabemos cuál. Cuando quiero confianza son los hechos, las relaciones públicas. Que otros digan buenas cosas de mí. Bien, entonces, ahora sí voy a poner algunos temas de qué son las relaciones públicas. Hay una definición que dice son buenas obras bien demostradas. ¿Qué significa esto? Y miren qué interesante. Buenas obras es todo lo que haces bien como empresario, ¿no es cierto? Todo lo que tu empresa hizo bien en lo que hablábamos. Premios, reconocimientos, testimoniales, ISOs que sacaron calidad, lo que sea que demuestre lo buenos que son. Pero dice bien demostradas. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú como empresario no dejas a la buena de Dios que la gente hable bien de ti. Eso sería una relación pública mediocre. Dejar que los demás digan bueno, ojalá hablen bien y ahí tú te vas, das el mejor servicio y ojalá los demás hablen bien. Eso sería mediocre. ¿Qué haces tú como empresario? Tú te encargas de que esas obras buenas se demuestran. Tú te encargas de que la gente esté hablando bien de ti. Tú te responsabilizas porque se publique y se muestren todos esos hechos valiosos y buenos de lo que tú haces. Esa es la parte que cambia el tema de una relación pública mediocre. Espero que la gente hable bien de mí y me recomiende a yo me voy a encargar de que eso pase. Miren lo que dice más abajo el señor Ronald Hoover. Dice Las relaciones públicas son para el manejo y control de la emoción y reacción humanas. ¿Ven? Es decir, lo que tú buscas con las relaciones públicas es cambiar esa afinidad. ¿Se acuerdan del triángulo anterior? La comprensión que ellos tienen por tu empresa va a crearse de que haya comunicación, de que haya realidad y de que suba la afinidad. Con las relaciones públicas tú estás cambiando la opinión que la gente tiene de ti. Estás haciendo que tu ambiente de vida para trabajar en ese país y en esa ciudad sea más favorable. La gente te vea con buenos ojos y eso es con relaciones públicas. Porque tú vas a manejar la emoción de la gente. No esperas que te quieran porque existes. Hazte creer. ¿No es cierto? Eso es finalmente esto. Y entonces ¿qué pasa? Si ustedes no están realizando todo el tiempo campañas de relaciones públicas están perdiendo mucho dinero. Miren cómo debería haberse un ingreso. Debería nuestro ingreso de la empresa estar dividido en tres partes. Una tercera parte que es todo lo que nos recompra todo el tiempo nuestro cliente habitual por así decirlo o activo. Otra tercera parte de todos los nuevos. Cada mes deberíamos tener un 33% del ingreso solo de gente que compró por primera vez. Y la otra tercera parte todos los que llegan referidos, recomendados. ¿Qué significa esto? Que si tú no tienes este equilibrio por así decirlo tú estás perdiendo dinero. Es decir, si el 100% de tu dinero 100 dólares mensuales es de recompra significa que haciendo bien las cosas podrías estar ganando 100 más de referidos y 100 más de nuevos clientes. Estás perdiendo 200 dólares del 200% estás perdiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a equilibrar esto? Con relaciones públicas. Más referidos, más clientes nuevos. ¿Ok? Entonces, ahora sí les voy a dar algunas ideas de cómo hacer las famosas relaciones públicas. Miren esto que les puse. Acciones valiosas de relaciones públicas. Primero puse creen contenido valioso. Yo les puse acá el famoso marketing de contenidos. ¿No es cierto? Hay tantos temas de los gurús del marketing digital sobre el storytelling y el tatataya y muchas cosas que a veces para todos son confusas. Piensen que el marketing de contenidos, el contenido valioso es contenido, es información que ayuda a su cliente. ¿Ok? Que le sirve a él. ¿Ya? A veces me pasa, o nos ha pasado a todos, creo, que vamos donde el dentista y en la sala de espera del dentista uno tiene una revista y la revista es una revista especializada de dentistas y entonces uno como público si está aburrido y está sentado ahí, bueno, ves, pero es súper aburrido porque son marcas de aparatos, de insumos, de lo que sea, pero es una revista para el dentista, no es un contenido valioso para mí como cliente. Imagínense la diferencia si cuando yo llego al dentista y me siento el asistente o está ahí en la mesita un folleto de mira cómo lavarte mejor los dientes para que jamás tengas que volver o algo así y yo digo, wow, aprendí esto, no sabía que tenía que cepillarme la lengua o no sabía que el café estaba provocando esto y miren lo que es un contenido valioso que yo cuando ya termino de leer ese contenido digo, gracias, me ayudaste, me diste algo de valor a mí como cliente, no me diste información de lo bueno que eres y peor, información técnica que la mayoría de veces pasa esto en ciertos lugares, uno encuentra cosas técnicas pero no lo que es para el cliente sino para el empresario entonces creen contenido valioso a través de videos de sus redes sociales de audio en música en todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir en folletitos en papeles en flyers para su local si no tienen local para entregarle a un cliente cuando se interese en ti como a ustedes se les ocurra pero denle información que a él le ayude y le sirva y por supuesto las redes sociales son un lugar maravilloso y fácil para hacer esto ok pero yo tengo que preocuparme de cómo te doy algo que a ti te ayude no lo que para mí es chévere que te ayude a ti ok siguiente cosa creen estándares de servicio al cliente pasa mucho en las empresas que uno llega y cuando te atiende el dueño es maravilloso pero te atiende alguien que no es el dueño y uno siente que la atención ya es flojita y es rara y uno dice como chuta está enojada uno siente cosas te contestan el teléfono feo mal escribes y te dejan en azul en los vistos estos de whatsapp nadie te contesta ven y pasa mucho esto que cuando está el dueño todo es maravilloso se ve el dueño y hay muchas fallas eso es porque no creamos estándares entonces muy importante para sus relaciones públicas creen estándares de servicio al cliente cómo se contesta el teléfono cómo se le habla a la gente de usted de tú cómo van a ser las redes sociales cada cuánto le contestamos cuánto nos demoramos en responder qué hacemos con las quejas las vamos a compensar pasan miles de empresas inclusive grandes corporaciones no hay políticas de compensación cuando hay una falla esos son malos malas como se han dicho ni siquiera existen a veces políticas de servicio al cliente ahí tienen mucho estándar para ponerte la comida pero cometen una falla y te llega una cosa horrible en la comida y nadie te compensa ni se disculpa ni nada y se te llevan por ejemplo ven es muy importante que esté estandarizado cosa que no dependa de tu talento el buen servicio que tu empresa da queda todo por escrito tercero registren sus éxitos y los éxitos de su cliente con su producto y servicio y háganlos conocidos los famosos testimoniales o historias de éxito pidan todo el tiempo historias de éxito o testimoniales a la gente que le está yendo bien con sus cosas o puede ser apenas compren o inclusive después de un tiempo que ya vean que está usando su producto pregúntenle ¿cómo te va? me va súper bien me encanta tu producto puedes hacerme un videito diciendo esto ¿puedo tomarte una foto y escribirlo? ven pero pidan que la gente y tienen que crearse ustedes la gente no necesariamente lo va a decir encárguense ustedes de decirle a la gente dame por favor tu testimonio y dime ¿cómo te va? pídanle permiso y publiquen eso en grandes cantidades con frecuencia con intensidad porque así no va a ser sus redes sociales o sus publicaciones o sus cosas solo con promesas nuevamente va a ver los hechos la gente va a ver los hechos de sus clientes contentos con lo suyo bien de ahí en el cuarto punto puse cosas que ya son más usuales que se han oído más de las relaciones públicas giras de medios ir a radios a televisión hablar de su producto si hace falta usar líderes de opinión o influencers no es cierto cuidando que sean que sea gente que le gusta a su público pueden ser celebridades pueden no ser celebridades pero usar gente que su opinión sea escuchada hacer eventos sociales dar muestras gratis de su producto o de su servicio meterse en proyectos de responsabilidad social etcétera todas estas cosas sirven porque son la opinión pública favorable hacia ti otro punto importante que puse aquí y les puse en negrillas cuida tu imagen personal la de tu gente y la de todos los medios de comunicación que tengan con el cliente interno y externo pasa mucho que a veces uno entre empresas que son muy buenas pero están llenas de cables de carpetas por ahí tiradas por todos lados paredes sucias dañadas con moho rotas puertas viejas sonidos estridentes feos gente mal vestida inclusive recepcionistas que no se les ve con ni buena cara ni nada porque están como muy ocupados sudando yo que sé cuántas cosas pasan muy importante esto no es cierto inclusive en sus redes sociales cómo es su imagen finalmente la gente cuando ya te conoce como empresario por ahí te buscan Facebook que abran el Facebook tuyo de tus vendedores de tu público y vean unos Facebooks lindos porque eso te representa a ti y a tu empresa no es cierto entonces que todos los canales la foto del WhatsApp de tus vendedores es algo lindo o sale ahí no es cierto ahí con una pose ahí rara y con una algo que tal vez no te representa a ti no porque sea malo pero no te está ayudando a ti es muy importante cada lugar donde tu gente te puede ver a través de tus personas o de tus medios de comunicación tu contestador telefónico todas estas cosas son importantes a veces uno llama y dice aló parece que están bravos ¿ves? porque no se cuidó ni siquiera ese punto ¿ok? entonces miren lo que les puse aquí ¿cuánto dinero están perdiendo por clientes que no confían ni compran sus productos o servicios? porque al comunicarse con su personal o con tus diferentes medios el mail el teléfono las redes sociales el WhatsApp sienten que la empresa suya tal vez no es tan profesional que no es tan estandarizada las cosas ¿cuánto dinero se pierde de gente que decide no comprar porque no le das la confianza? y miren lo que les puse acá abajo ¿cuánto dinero pierden por clientes que por esta percepción les están forzando a bajar el precio? miren que interesante la falta de estándar hace que todo el mundo te presione ¿no es cierto? el ejemplo más claro de eso es cuando vas a un mercado en un mercado son todos y hay 20 personas vendiendo arroz entonces tú presionas porque no hay un estándar todo el mundo alguien te va a dar más barato pero si tú vas a un McDonald's tú no pides que te bajen el precio de la hamburguesa es tan claro que el estándar es tan perfectamente bien dispuesto que tú no te atreves a pedir un descuento ya pero bájeme es que ahorita la situación ¿ves? tú no bajas el precio cuando se ve un buen estándar de calidad un buen estándar de servicio y McDonald's no es buena comida no es la mejor hamburguesa pero hay tanto estándar de tantas políticas bien puestitas de servicio de imagen y de todo que tú no le bajas el precio y eso es lo que tenemos que lograr en nuestras empresas un tan buen estándar que la gente no te esté diciendo pero bájame bájame por favor pero es que bájame porque ahí empieza la guerra de precios en la que no hay que entrar ¿ok? entonces por eso son tan importantes las relaciones públicas es la base para que tú puedas vender ganar más y traer muchos y nuevos clientes y muchas recomendaciones ¿ok? ahora les voy a dar unos datos como les puse vitales para crear la demanda anoten sus preguntas por favor bien miren lo que puse aquí algunas cosas aquí ya se he rayado con un pizarrón el ingreso de la compañía es proporcional a la velocidad con la que entregue el producto o servicio ¿no es cierto? si para ti entregar tu producto o servicio desde que la gente lo pide es lento esto por simple causa y efecto tu ingreso es lento hay que buscarse lo más veloces posibles en la entrega que el proceso de compra en general desde que la persona se acerca pregunta y tú le puedes vender sea lo más rápido posible pasa mucho que se pierden clientes porque te dicen sí ya le mando la cotización y te llega cuatro días después y tú querías rápido ¿a quién le compras? la que te mandó la cotización a la primera hora y puede que el otro haya sido mejor pero es lento entonces la velocidad importante segundo el ingreso de la compañía es proporcional a la cantidad de comunicación lanzada y la velocidad de las líneas de comunicación nuevamente velocidad y cantidad pero de comunicación de encuestas que eso me permite escuchar y también de promoción de relaciones públicas de llamadas mails whatsapps y todo lo que yo pueda mandar hacia afuera ¿ok? mientras más comunicación mando más atención atraigo de la gente y más atención son más compras ¿no es cierto? al que nadie le conoce o al que no se acuerdan no te compran hay que estarse comunicando constantemente otro cita bonita que puse acá es miren el dinero es una idea respaldada por la confianza lo que les dije antes la confianza es lo que crea que la gente te compre si tu idea es buena pero no te compran suficiente es porque tal vez esté faltando confianza entonces pregúntense eso si no vendo lo suficiente ¿qué me falta? ¿es mala mi idea? ¿mi producto tal vez no está satisfaciendo algo? encuesten y vean si realmente están dando lo que se necesita y si sí es buen producto buena calidad y todo tal vez lo que falta es la confianza subes la confianza con relaciones públicas con estándares y vas a ver cómo subir tu ingreso es mecánico ¿ven? no es esotérico es mecánico uno hace esto y se va a reflejar en lo otro por simple mecánica del mundo y finalmente esta cita que les puse aquí interesante pero es la más para mí de las más fuertes miren lo que dice el tamaño no la calidad de la lista de direcciones de una organización y el número de envíos por correo y cartas a esta lista determinan el ingreso global de una organización si los secretarios ejecutivos no conocen esto como un dato superior y no lo mantienen dentro su condición es traición ¿qué significa esto? que nuestra base de datos tiene que ser cada día más grande si no tengo a quien llamar mandar correos whatsapps todo lo que pueda hacer para comunicarme y promocionar estoy traicionando a la empresa realmente ¿ven? si tengo una base de 10 voy a vender a 10 ¿cómo voy a vender más si mi base de datos es de 100 clientes? que además son los que ya me están comprando si yo tengo una base de 100 mil clientes aunque me compre el 1% ya tengo más probabilidades y si esos 100 mil les convierto en 150 mil el siguiente mes ya vendo más ¿ven lo importante de esto? ¿cuántas empresas no tienen ni siquiera base de datos o la tienen desorganizada o botada por ahí? su base de datos bien organizadita sabiendo quién es quién es importante y aparte aumentarla todo el tiempo para saber que a esa gente me voy a comunicar le voy a ir a visitar o voy a mandarle cartas mails o lo que sea pero ¿ven? es el tamaño tengo que hacer crecer mi base en cantidades salvajes porque como esto se va filtrando obviamente si tengo 100 mil no me compran los 100 mil pero si tengo 100 mil me va a comprar si tengo un millón pues voy a tener más ventas ¿ven? por simple mecánica nuevamente pero la lección de esto es hagan crecer su base de datos todo el tiempo no se queden con una base ahí botada su base de datos es el oro de su organización ¿ok? bien como penúltimo tema ya mismo acabamos es el tema de promoción y ventas de bajos costos y recursos que les dije que a veces no se están aprovechando ¿ok? ¿qué es lo primero que hay que entender para bajar los costos? cuando uno gasta mucho dinero en promoción en marketing y cosas haces y no te están dando resultados es porque tal vez estás haciendo en el orden incorrecto entonces es importante entender que con los nuevos como vimos anteriormente con la gente que no te conoce tú debes ganar confianza con relaciones públicas ¿ya? que como dice acá miren productos introductorios es decir ¿qué le voy a dar que genere una baja dificultad para adquirir y ganar confianza? ¿ven? como un taller introductorio como una muestra gratis como una información valiosa ¿qué te puedo dar para que ganes confianza en mí y que sea fácil adquirir? que no te cueste demasiado tiempo demasiado dinero o mejor aún si es gratis eso hago en las relaciones públicas para todos los desconocidos cuando ya me conocen ahora sí puedo decirte mira vendo estas cosas hago publicidad lo que dice aquí propaga ampliamente para dar a conocer tus productos o servicios ahora que todos ustedes me conocen ahora sí les voy a mandar vendo esto hago esto tengo todas estas cosas valiosas y esto lo combinas con promoción que como dice ahí miren es comunicación que hace a la gente responder y comprar para ayudar a que logres la supervivencia de la empresa y le ayudas a la gente con tu producto la promoción es la comunicación que genera respuesta no es necesariamente 10% de descuento promoción 10% no esa puede ser es una forma de promoción pero no necesariamente es promoción eso ustedes tienen que ser creativos y decir ¿cómo hago una comunicación que genere ese gancho? tengo que ir a comprar a veces es la plata pero no siempre tiene que ser así y si hago en este orden voy a suavizar el camino para que los nuevos entren y en cambio a los que ya me conocen ya les puedo mandar publicidad todo el tiempo tengo que mandarles miren todo lo que podemos hacer por ustedes todo el tiempo les mando promoción y también les hago relaciones públicas les genero nuevos productos gratuitos o fáciles de acceder para que nuevamente su confianza se renueve todo el tiempo es un tema de mantener esto vivo todo el tiempo este motor pero ¿por qué esto baja costos? porque si a los nuevos les quieres vender con publicidad primero te va a costar mucha plata y mucho esfuerzo empezar a generar tus primeras ventas entonces cuando empiezas con relaciones públicas vas a ver lo suave que es el camino cuánta plata te vas a ahorrar en esfuerzos innecesarios ¿ok? otros recursos que están ahí que les decía a veces están en su empresa y no se están utilizando su teléfono ¿no es cierto? las llamadas en espera los buzones de voz muchas veces no se demuestra interés ni aprovechan este medio muchos empresarios uno llama y te contesta una voz así como ¿aló? o buenas tardes y por ahí la voz de una chica que contrataron o la secretaria del mismo dueño pero que no suena profesional ¿ven? y desde el teléfono ya es una buena oportunidad para demostrar de verdad quién es tu empresa ¿ves? pero a veces uno contesta y parece que llamaste a la casa de alguien es muy importante esto ¿no es cierto? desde el teléfono ¿qué pasa cuando ya está la llamada en espera? suena una música espantosa o tal vez puedan aprovechar y hacer que la llamada en espera sea otra oportunidad para comunicar sus valores una promoción vender algo etcétera el buzón de voz ¿es cierto? el mailing para clientes que ya existen con información valiosa interesante para ellos los mails personalizados escribir cartas personales a sus clientes por mail o como ustedes quieran el mailing con información valiosa no solo un mailing de publicidad mailing también con lo que hablábamos contenido bueno contenido que ayuda a tu gente historias en redes sociales y estados de whatsapp aprovechen eso a veces no lo usamos decimos sí pero no nadie debe ver esto nunca sabemos quién está viendo aprovechemos cada medio que tenemos disponible grupos en redes sociales donde está su público si lo que tú vendes es motos o cascos o chompas para motociclistas busca grupos en whatsapp de gente que ama las motos que hablan de motos que son motociclistas y a ellos entregales algo de valor buena información ayúdales de alguna manera y ellos van a volver a ti porque saben que les ayudas y se van a interesar por ti tus productos ven y a veces esos recursos son gratuitos están por ahí pero no los usamos otras cosas interesantes la pauta inteligente en redes sociales de contenido valioso no es cierto con el público correcto con el mensaje correcto tiene mucho muy alto retorno de inversión ya una pauta bien hecha las redes sociales aunque cuestan plata siguen siendo baratísimas en comparación a lo que te pueden dar de vuelta ok entonces aprendan a hacer esto aprovechen pero pauten eso es muy importante ese dinero que se va puede regresar multiplicado por 10 hay que hacerlo bien simplemente si tienen un local u oficinas donde va su público donde va su público sala de espera tienen pantallas parlantes volantes revistas aprovechenlo hay una pantalla ahí aprovechen esa pantalla y pónganlo en video con cosas que les interesa que su cliente sepa ven si tienen parlantes pongan la información por audio que les diga querido cliente ya que me estás escuchando te quiero decir estas cosas miren cuánto no podría promover la compra instantánea de cosas si le hablas a tu cliente el rato que está ahí esperando y oyendo tal vez un reggaetón durísimo que pone a veces la persona de recepción aprovechar el sonido la vista unos volantitos puedes imprimir algo súper barato en blanco y negro pero algo que la gente te va a agarrar y le vas a dar algo valioso ven la música correcta el volumen correcto mejora la experiencia saber cuál es tu público y cómo le pongo que sea muy lindo el estar en tu lugar ven whatsapp u otros servicios de mensajería instantánea que también les puse acá mensajes personalizados qué lindo es escribir alguien una cosa personal y que no se sienta en cadena ¿por qué no aprovechar y hacer eso una vez al mes aunque sea darlo en tiempo cómo se siente uno cuando te escriben algo personal ven si tienen productos físicos aprovechen su empaque y denle valor a su empaque aprovechen ahí metan un regalo un detalle un descuento para la próxima compra ves a veces te llega el producto físico y está ahí qué pasa si en el producto físico llega algo que me incentive a volver a entrar a tu página que me dé ganas de hacer algo o un agradecimiento si venden servicios una carta de agradecimiento imagínense o una promoción para la próxima compra lo que sea pero ven qué bonito es que de pronto yo recibí un servicio en una peluquería y me agradecen y me dan una tarjetita de gracias por confiar en nosotros esta muestra física no cuesta nada pero vale mucho para una ven son los detalles de las relaciones públicas del servicio y como ven como empresarios casi no pueden no costar nada o muy poquito pero valen oro para el cliente un plan de referidos si ustedes están ya dispuestos a dar descuentos ya les han presionado para que se bajen el precio a sus clientes por qué no mejor crear algo obviamente respetando el cómo funciona su industria por qué no crear algo que incentiva al cliente a referirme a otros y que el otro se gane por último el descuento que igual ya lo iba a dar pero sin razón ahora doy un descuento logrando que la gente esté recomendándome más ven entonces igual iba a dar el descuento por qué no lo doy mejor de forma inteligente atrayendo más personas ok bien no se olviden sus preguntas guárdenlas por favor y finalmente esta fórmula que les dije que es una maravilla es una fórmula como dice exacta empresarial sirve para otras áreas de la vida pero en este caso vamos a ver empresarial para salir de cualquier crisis ok entonces miren de qué se trata lo primero que vamos a ver rápidamente es las condiciones miren lo que dice aquí todas las empresas individuos seres vivos y cosas nos encontramos en una condición y una condición es un estado de la existencia es el estado de funcionamiento de algo qué significa que estoy justo en una buena condición estoy en una mala condición un carro en malas condiciones se daña un carro en buenas condiciones funciona perfecto ya eso es simplemente la condición una condición de salud una condición en mi relación de pareja una condición en mis ventas ¿no es cierto? eso es una condición un estado de existencia como está funcionando y como dice ahí la condición puede ser buena o mala muy buena muy mala pero está moviéndose sube y baja es muy difícil llegar a los extremos estás pero te vas moviendo entre ellos ¿no es cierto? y que es importante entender que la condición tú la vas a medir por el cambio en el tiempo es decir no puedes decir estoy mal ahorita si no estoy mal en comparación con cuando con ayer con hace siete meses así vamos a medir las condiciones con el cambio en el tiempo cómo estamos con relación al tiempo mejorando o empeorando ¿ok? y vamos a ver para las empresas hay más condiciones pero para las empresas estas funcionan muy bien y les voy a describir rápidamente cada una de estas porque son las condiciones en las que normalmente las empresas pueden estar miren lo que dice aquí voy a empezar de la más fea a la más bonita para terminar chévere esto ¿qué es lo que dice? la condición en existencia es donde no hay producción ¿no es cierto? es inviable o la producción es debajo del mínimo tu empresa está en existencia cuando tú no vendes nada así de simple no produces nada luego está la condición de peligro ¿qué significa esto? que hay una bajada abrupta en un tiempo corto y por ende está próximo a dejar de existir estás bajando en existencia como si en la salud fuera un accidente en la salud financiera de las empresas o en las ventas si bajan abruptamente las ventas tú sabes que en corto tiempo dejas de existir y eso se llama peligro y si no haces algo urgente vas a llegar en existencia quiebras o se muere la empresa bien después viene la emergencia esta ya es una bajada un poco más leve no tan abrupta pero sigue siendo una bajada que si sigue bajando por mucho tiempo obviamente se vuelve peligroso ¿no es cierto? algo que todo el tiempo empeora tiende a desaparecer luego tenemos la condición de normal que como dice y miren es una ligera mejoría en el tiempo es un estado deseable cuando hay algo de mejoría eso ya es deseable como ven en la vida o mejoramos o empeoramos pero no podemos estar iguales y cuando estamos iguales realmente es una emergencia si tú ganas el mismo dinero ahora que ganabas hace 5 años aparentemente estarías en la misma condición pero no los precios ya subieron de las cosas por ende tú ganas menos dinero en relación al costo de la vida ¿ven? entonces en todas las cosas de la vida o mejoras o empeoras entonces o estás en normal o emergencia o para abajo ahora vamos a ver que hay arriba de normal hay afluencia ¿qué es afluencia? un incremento rápido en cambio en poco tiempo mucha producción en poco tiempo te ganas la lotería te llega un gran cliente eso es afluencia es muy bonito ¿ok? y rápidamente subió mucho a diferencia de normal que es poco a poco pero que ya es bueno y finalmente la última condición la más linda de todas estas es el poder que es un crecimiento normal pero a un nivel muy alto ¿no es cierto? es decir Coca-Cola de pronto un año crece el 0.01% pero 0.01% una base de tal vez 500 millones de dólares o lo que sea ¿ven? eso es lo lindo del poder estás en un nivel tan alto que es un crecimiento chiquito pero tu nivel es alto es muy difícil quebrarte ahí ¿ok? entonces lo que normalmente hacen las crisis económicas es poner a las empresas en emergencia empiezan a caer las ventas ¿y qué hay que hacer cuando entramos en emergencia? cuando burac llega la pandemia llega la crisis y estamos bajando y bajando ¿qué es lo que hay que hacer? aquí viene el tema las fórmulas ¿no es cierto? ¿qué es una fórmula? una fórmula es un método para lograr o hacer algo ¿no es cierto? una serie de pasos y las fórmulas que les voy a presentar a continuación son precisas para manejar las condiciones hay que seguir la fórmula tal como está escrita para que ayude a una actividad a mejorar ¿por qué? es tan simple como esto la receta del pastel si te dice pon los huevos luego la harina luego ta 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 luego mete al horno y tú no haces eso y tú decides poner los huevos meter al horno luego sacas y pones el no sé qué ya dañaste no va a haber pastel de resultado ¿ven? alguien que diseñó esa fórmula y la probó hay que respetar esos pasos porque fueron hechos para funcionar en este caso exactamente igual estas fórmulas ya se han probado y ya funcionan por más de 60 años en muchas empresas exitosas en el mundo entonces aunque parezca y uno dice pero me dirán me creeré yo les diría pruébenlo y van a ver cómo funciona pero así se superan las crisis ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay una emergencia? número uno promociona ¿qué significa esto? comuniquen más que antes más promoción más ganchos para que tu cliente venda venga más relaciones públicas más cartas más mails multipliquen eso por muchas más formas en más formas y en más cantidad ¿ok? ese es el primer paso uno de los grandes errores que cometen las empresas es que si yo vendo menos mejor me guardo la plata de promoción dejo de pautar en redes dejo de lanzar en radio dejo de hacer videos dejo de hacer cosas voto vendedores inclusive no porque miren lo que puse aquí la única forma de garantizar tu ingreso futuro es la promoción ¿ven? es súper simple cuando me callo y me guardo mi comunicación en la emergencia estoy garantizando continuar por siempre en emergencia hasta quebrar entonces lo primero que hago al entrar en emergencia es sacar mucha más comunicación mejorar todo lo que pueda de mi comunicación de mi promoción de mis relaciones públicas más flujo hacia afuera porque sólo así garantizo que mis ventas puedan volver a treparse es mecánica simple ¿ok? segundo paso que les puse acá cambien su forma de actuar aquí hay que ser muy responsables ¿qué significa esto? que yo hice o dejé de hacer algo para que yo empiece a vender menos ¿ok? eso es un tema de responsabilizarse como empresario algo estuve haciendo o no haciendo para entrar a que mis ventas bajen y tal vez uno podría decir pero yo no sabía que vendía una pandemia y nos metían a todos en cuarentena sí, estamos de acuerdo todos en eso pero ¿qué pasa si desde antes yo creaba cuatro fuentes más de ingreso y creaba que esa misma fuente de ingreso de pronto tenga diferentes mercados yo que sé pero ven o sea siempre se pudo haber hecho algo tal vez en ese momento no nos dimos cuenta por eso al manejar la fórmula digo ok ¿qué no hice? ¿o qué sí hice que me afectó para empezar a bajar? y ahora cambio la forma de actuar y me pongo a hacer cosas diferentes para no volver a caer en esto y empezar a subir más vendedores más lo que sea después de promocionar por supuesto punto tres economiza miren lo que dice aquí ahora sí miren los costos innecesarios que tienen que reducir ven después de que promocioné y encontré las causas por las cuales esta cosa empezó a bajar y las cambio empiezo a economizar ahora sí no me gasto en vamos a comprar computadoras Apple para todo el personal no, no es cierto ahora no es el momento de lujos viajes innecesarios almuerzos innecesarios ahora sí me guardo lo que tenga que guardarme idealmente no despidan a su gente porque la gente le puedes hacer productiva para generar más ingresos ya eso es muy importante no digo que sea una ley ni que yo le estoy diciendo no despidan si entran en crisis pero lo ideal es no despedir porque la gente que te demoraste años en entrenarle vale mucho más que su sueldo y le puedes ayudar a la persona a que se haga más productiva cuando empezó la pandemia en mi empresa en la parte de audio y música lo que hicimos fue hacer que todas las personas se pongan a buscar bases de datos y hacer bases de datos de clientes en todos los países de Latinoamérica ven la diferencia yo tenía susto también como todos porque yo no sabía qué iba a pasar con mi industria pero lo que sí sabía era la fórmula entonces ¿qué hice? de mandar un whatsapp personalizado a clientes cada dos semanas empecé a mandar uno semanal y dupliqué relaciones públicas que yo mandaba cierta información valiosa una vez por semana dos veces por semana y así multipliqué toda la comunicación les subí y además me puse a buscar más bases de datos de clientes y a mi personal que no son vendedores les puse a vender ¿me entienden? entre que no tengan tanto trabajo y hagan más cosas valiosas mejor que hagan cosas valiosas ¿y qué pasó? obviamente varios de ellos consiguieron negocios ¿ven? porque eres es mecánica más cantidad de comunicación genera más respuesta bien paso cuatro ahora sí prepárate para dar el servicio como estás generando como ven esto genera una respuesta acción y reacción prepárense para dar el servicio una promoción intensa va a crear la demanda que es lo que hablábamos al comienzo del taller así que preparen a su personal entrevisten gente si van a necesitar personas valiosas tal vez no la contraten pero tengan lista entrevistada cotizada maquinaria insumos equipos lo que necesiten estén muy preparados porque el rato que llegue la gente a comprar y tú te vuelvas súper lento en dar el servicio al producto porque no te preparaste otra vez caes ¿no es cierto? otra vez vuelves a tu emergencia porque no pudiste satisfacer esa demanda entonces preparen paso cuatro y paso quinto más estricta la disciplina como puse aquí no es el momento para relajarse si estamos en emergencia hay que presionar para que haya más producción y más comunicación más calidad más estándar más de todo ¿por qué? porque de eso depende la supervivencia del grupo a veces he tenido gente amigos de empresarios conocidos que dicen chuta qué pena yo le dije esto y se me puso bravo el panchito un empleado un colaborador de la empresa ¿ven? y nos da susto a veces ser los malos de la película porque presionamos decimos exigimos más y a veces no siempre hay el dinero para pagar todo el mundo todo lo que a veces sería justo pero que hay que pensar que los puestos más bajitos de la empresa son los primeros que van a pagar son los primeros que vas a terminar despidiendo si igual no sales de la crisis entonces a veces el presionar un poco más el ser un poco malvado a veces pero presionar aquella más producción y tú ser primero el ejemplo va a ayudar a que esos puestos primero se salven porque tú no te vas a despedir a ti mismo primero primero van a irse los otros y al final tú entonces haz que tu gente tenga conciencia de que en un momento de crisis o nos metemos todos a darle duro o esto no va a funcionar e igual son sus puestos los que van a estar en peligro entonces es mejor ser un poco malvado por unos meses o por unas semanas pero luego la gente te va a agradecer que no la despediste ok entonces es muy importante la disciplina que haya disciplina no tener susto ser un buen ejemplo pero también poner disciplina ok entonces ahora sí antes de entrar a las preguntas solo quería contarles que bueno Martín ya les dio y muchos de ustedes ya conocen a la HCA pero ¿por qué también estoy yo acá? que era la otra parte ¿qué hago yo aquí? es porque nos hemos unido con el HCA y tenemos estas dos cosas que son muy importantes como Hubert College of Administration Ecuador les podemos ayudar o les sí pues les podemos ayudar les van a ayudar con capacitación comprender todos estos temas a profundidad de los que hemos conversado hoy y también consultoría ¿qué significa esto? que si tú como empresario sabes pero no tienes mucha idea de cómo aplicarlo el HCA te acompaña y te va a ayudar a aplicar esto es decir te van a acompañar en un proceso para que todas estas cosas no solo relaciones públicas marketing finanzas administración como tal de la gente de los productos hacer un organigrama y muchas cosas más tú realmente las puedas implementar y te van a acompañar para que esto se haga y funcione que es lo más importante de todo y luego y luego tenemos una alianza con el Hubbard College y nosotros que hacemos la parte de música también una empresa que hemos lanzado que se llama Air Media en la que una vez que el empresario ya está listo y tiene la necesidad de comunicar le ayudamos a comunicar bien con contenido de marketing y relaciones públicas de verdad valioso y que le funcione porque me imagino que muchos de ustedes habrán tenido ya experiencias con agencias de marketing digital con community managers y no siempre les funcionaron muchas veces hay confusión en esta área y no se sabe cómo hacer y uno dice pero ya paute ya hice esto no me funciona en el community la agencia me salió muy cara es porque detrás de esto no hay esta parte estratégica de conocimientos esenciales del marketing y las relaciones públicas y eso es lo que nosotros hacemos y es en los que les vamos a ayudar ¿ok? entonces ahora sí vamos a arrancar las preguntas pero quería que sepan que esto es lo que hacemos para ayudarles y por supuesto les van a llamar para ver cuál es el área donde su empresa está débil y poder por ahí entrar para ayudarles a vender más ¿ok? entonces con esto vamos a pasar las preguntas y muchísimas gracias por su atención así que cuando quieran si quieren me pueden escribir acá en el chat y yo les puedo responder las preguntas ¿ok? pregúntenos más por favor no sean tímidos cualquier duda de todo lo que hablé pregúntenme por favor bien bien María Luisa me dices ¿cómo puedo mejorar mis relaciones públicas trabajando como freelance? buena pregunta María Luisa querida es exactamente lo mismo si tú eres tu empresa eres tú es exactamente igual que una empresa tú eres tu marca tu nombre vale ¿no es cierto? tu nombre María Luisa Alzate es una marca también y debes tratarla como tal es decir esto implica no sé cuál es tu área específica pero para ponerte un ejemplo desde que uno tenga buenas fotos desde que uno tenga unas carpetas de lo que uno hace como freelance y que la gente sepa que tus redes sociales estén repletas de buenas obras que has hecho de clientes tuyos satisfechos es decir si ves es exactamente lo mismo pero en vez de que la empresa se llame Solís y Asociados ahora simplemente va a ser María Luisa Alzate Ortiz ¿ok? y esa es tu marca y eso tiene que tener una imagen maravillosa en tus redes tus fotografías tu redacción en todas las áreas donde tú te comunicas igual que una empresa así que en esto aplica igual solo que eres tú ya no es una empresa ¿ok? avísame si te respondí bien por favor pero son los mismos estándares todo es igual pon estándares en tu servicio de puntualidad de cómo le trato a la gente cómo le respondo los mails cuánto me demoro qué horarios tengo todas estas cosas Javier me dices ¿las historias de éxito en qué medios las recomiendas hacer? ok depende mucho de cómo tu cliente trabaja contigo si le ves no le ves etcétera pero lo más lindo que puedes hacer es tratar de tenerlo en video normalmente un cliente muy 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 como satisfecho y que te quiere mucho y es muy fiel es fácil pedirle que te haga un video y eso vale oro ustedes saben en redes sociales lo que más ven y donde más la gente da click y quiere ver son los videos entonces yo te diría el video sería como el top ¿con quién? con los clientes más cercanos y que más sean así pero súper fieles y que te van a dar ese video con gusto jamás le paguen a alguien por hacer un testimonial después puedes tener ya una foto que es de menos dificultad por un cliente le tomas la foto cuando compra o lo que sea y le pides que te escriba esa historia de éxito y la publicas nuevamente en tus redes sociales una foto con el texto por ejemplo o en tu revista en donde sea que tú te comuniques o la pones en tu whatsapp y ya depende de ti pero puedes tener fotos y la siguiente tal vez de un poco nivel más bajo puede ser escrito solo escrito pero igual funciona ¿no es cierto? mientras haya es bueno tener estas historias de éxito ahí ¿ok? entonces en cualquier medio que se te ocurra úsalo pero haz que tu cliente lo haga eso es importante pídeles todo el tiempo bien Mauricio me dices ¿podrías repetir un momento el orden de la expansión? claro que sí para los clientes nuevos los que no nos conocen lo primero que hago son relaciones públicas ¿ok? que eso significa significaba que estos productos gratis muestras gratis historias de éxito todo lo que demuestre los hechos segundo hago publicidad es decir ahora sí mando mucha comunicación de las promesas ahora sí ¿qué productos vendo? ¿por qué mi calidad es maravillosa? todo esto y tercero la promoción comunicación que genera una acción 10% de descuento si es lo tuyo o dos por uno o lo que sea que sea por hoy por mañana por esta semana toma esta decisión ese es el orden que tú haces con los nuevos y con los que ya son habituales clientes ya tuyos empiezas por la publicidad como ya me conoces de una voy a mandarte un mailing con mis productos con la promoción del mes pero también le hago relaciones públicas ¿ok? entonces lo único que inviertes en el orden es que arrancas desde el paso dos por así decir pero lo más importante es los nuevos esos nuevos que no te compran relaciones públicas primerito ¿ok? Edison David me dices gracias gracias también a ti Edison Michelle Ponce ¿cómo recuperar un cliente? bien buena pregunta son las relaciones públicas nuevamente ¿ves? porque un cliente que se te fue es un cliente que tal vez perdió confianza o y normalmente es eso porque a veces con confianza aunque hay algo mejor o aparentemente más barato te siguen comprando a ti entonces lo que solemos hacer nosotros y que sería la recomendación es primero buscar qué pasó ¿no es cierto? es decir hacer una reunión y limpiar cada cliente es importante limpiar la relación realmente dar la oportunidad de conversar y decir bueno cuéntanos qué pasó ¿no es cierto? ¿por qué ya no estamos más juntos? ¿por qué no nos compras más? ¿por qué no te dejas ayudar? el cliente va a sacar cosas y si hay que remediar pues lo remediamos compensamos hacer lo que tengo que hacer si por ahí te sale con algo como que fue el precio fue no sé qué no necesariamente va a ser cierto pero ok le vas a dejar ahí ¿qué haces con ese cliente? otra vez los hechos más historias de éxito más testimoniales más hechos que demuestren como Dios mío de gana me fui de esta empresa es muy buena ¿ves? o si eres una persona igual si eres un abogado es exactamente lo mismo pero los hechos entonces las relaciones públicas van a hacer que esa persona vuelva a tener afinidad por ti su afinidad está baja no te compra no eres muy real para él dale realidad a través de las relaciones públicas y la comunicación sube su realidad va a subir su afinidad y va a querer comunicarse nuevamente contigo más ok así se recupera toca hacer y es un esfuerzo no siempre es rápido pero si tú estás ahí dale y dale y dale como dicen la constancia vence lo que la inteligencia ¿no? hay una frase ahí pero finalmente es eso la confianza la confianza que tú ganes a través de mucha persistencia ok en todo ese trabajo como ustedes habrán visto y si están aquí hoy día es porque han persistido mucho y eso es lo que nos toca a todos los empresarios persistir porque no todos los clientes son fáciles tal vez un 20% se dejan querer rápido y te compran pero hay un gran 60% que hay que trabajarlos y hay que ser persistente y con los que se van ser muy paciente y persistente en hacer relaciones públicas bien Vivian Villa me dices una duda ¿cómo puedo enfocar las encuestas para determinar las necesidades de mis clientes? ¿sería oportuno manejar redes para su realización? ok este es un tema chévere y largo que no te voy a poder responder como todo perfecto ahorita de hecho justo en el HCA te pueden hacer todo un curso de encuestas pero para así responder tu pregunta es importante las encuestas lo que quieren saber nuevamente es la realidad y la afinidad de las personas quiere saber cómo la gente se siente con respecto a los productos y servicios que tú vendes o el producto o servicio en general que vendes y quiere saber su realidad qué espera del producto qué es lo que más le cuesta con respecto al producto qué es lo que esperaría que tenga que le den que le sirvan es decir una buena encuesta es una encuesta de preguntas abiertas que lo que le deja al cliente es explayarse en lo que es lo más importante yo a veces para simplificarlo pienso como en los extremos si yo encuentro a alguien qué es lo que más le molesta y le dificulta con respecto a algo y encuentro qué es lo que más le gusta le emociona y le ilusiona con respecto a algo puedo yo tener algo que brindarle yo enfoco un poco así el tema de encuestas pero por ahí va el tema preguntarle con preguntas abiertas qué siente con respecto a algo qué esperaría de qué le molesta esas cosas ayudan mucho a entender sería oportuno manejar redes sí ahí depende yo suelo hacer y en nuestro caso solemos hacer más bien llamando y ponemos una persona que llame mucho 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 porque a veces en las redes no te contestan o te responden como lo que sea entonces no siempre no siempre las redes son buenas y sobre todo porque necesitas una buena cantidad de encuestas si tú dices me contestaron 20 personas y esto ya es la realidad de la encuesta podría ser que no sea tan real ahí vas a tener que medir en la tabulación si la mayoría de gente responde la misma podríamos decir que tal vez sea lo real pero no siempre es así es mejor también más cantidad y eso sí toma tiempito no necesariamente plata pero tiempo de encuestar Cristian me dices en un servicio de lavandería de ropa ¿cómo involucro el marketing para que la relación pública sea masiva? ok voy a ver si entendí bien tu pregunta pero ¿cómo haces marketing finalmente para tener mucha gente? yo te recomendaría justamente redes sociales ¿no es cierto? es decir lo más barato que hay porque no podemos pensar que también todo es gratis hay cosas que nos va a tocar gastarnos para comunicar pero las redes sociales son lo más masivo y si esto lo haces tú bien vas a poder lograr a través de las mismas redes encuestar que eso es una forma chistosa pero uno va lanzando a diferentes segmentos comunicación uno ve quién te responde más y a ellos tú les empiezas a comunicar con más intención y con más interés con más con más repeticiones ya esa es una forma pero finalmente las redes sociales tienen la maravilla de que puede ser masivo o sea puedes llegar a cientos de miles de personas con unos costos que son bastante buenos yo te recomendaría eso sobre todo entendiendo que tal vez no tengas dinero para pautar en televisión que obviamente eso tiene un alcance hiper masivo pero los costos son también muy altos chévere Mario Lisa gracias también a ti Orlando me dices ¿cuánto sería un presupuesto adecuado según los ingresos y márgenes ya que manejamos productos que tienen márgenes desde 7% aunque se diga que las relaciones públicas son de bajos costos siempre tiene costo? sí en general bueno eso ya algún rato les voy a explicar Martín con más profundidad tiene que ver con la planificación financiera pero normalmente uno debería gastar en todas sus acciones promocionales entre el 10 y el 14% de tu ingreso ya es decir si en tu semana número uno del mes cobraste 100 dólares uno debería destinar religiosamente entre 10 y 14 dólares a eso antes que casi cualquier otra cosa solo las reservas le pueden ganar a eso que las reservas son un dinero para emergencias muy graves digamos entonces sí uno debería siempre de su ingreso entra la plata guardo entre el 10 y el 14% según como esté mi situación solo para esas acciones de promoción y me las gasto en eso y eso va a generar que yo pueda crecer y un 10 no te va a matar eso es lo importante también entre el 10 y el 14 no le va a matar a tu empresa que saques el 10 pero lo aproveches siempre para promoción ok eso es importante Mabel me dices gracias por los contenidos valiosos gracias también a ti Mabel por lo que me dices por favor ¿cuándo sabemos que la empresa ya está lista organizacionalmente para lanzarse un plan de medios de Remedia? especialmente si hablamos de emprendimientos perfecto Mabel ahí lo que toca hacer básicamente es que te va a llamar una persona de nosotros te vamos a llamar y vamos a preguntarte un montón de cosas pero ahí en esas preguntas uno va vamos a saber pero para responderte igual esto como más en general porque esto requiere un análisis un poquito más profundo es que para que una empresa ya por ejemplo pueda lanzar justamente ya hacer un plan de medios como dices tú hay que ver si lo de atrás la base está bien hecha ¿no es cierto? es decir los fundamentos los pilares de ese de ese edificio están puestos ¿ves? porque si no hay pilares por ejemplo por derarte un caso no hay encuestas hechas si no hay encuestas seguramente vamos a lanzar una campaña que no sirve porque no vamos a tener datos valiosos entonces ves hay que arrancar desde la encuesta y ahora cuando tengo la encuesta tengo claro otros pasos atrás y así ves entonces hay que hacer un análisis que tampoco es complicado pero hay que sentarse a hacerlo en el que vamos viendo dónde están tus bases si hay una base necesaria y está flojita vamos a tener que ayudarte a ponerla y sobre eso entonces tú lanzas ya tu plan de medios lo que si no no vamos a hacer jamás es un plan de medios sobre algo que no sabemos si va a funcionar o que no tiene un sustento real eso es básicamente el tema entonces sí tendríamos que conversar como para que tú digas ok mi emprendimiento está en esta fase ¿qué sí puedo hacer? porque no es que tú no promocionas por ser emprendimiento claro que promocionas pero muy importante hacerlo en el orden correcto y con las bases bien hechas y sobre todo encuestando que es lo más importante bien Ronnie ¿debemos preguntar directamente en las encuestas? uy necesitaría que me aclares un poco pero sí de lo que te leo preguntar directamente claro así preguntar llamar y preguntar oye te quiero hacer una encuesta ¿qué hacemos nosotros? a los clientes y a veces a los nuevos soy de esta empresa y quisiera preguntarte tres cositas dame cinco minutos ¿puedes? no más tarde ok ¿a qué horas? a las tres bueno a las tres le vuelvo a llamar pero le pregunto y le saco la información porque es lo que yo necesito para su propio bien para servirle bien y en Cristian en un servicio ah este ya ya me había llegado antes bien Mabel me dices ¿cuáles son las mejores herramientas que nos puedes recomendar para iniciar una investigación de mercado? bien Mabel lo que yo te recomendaría es justamente tratar de encuestar obviamente depende del tamaño hay gente que hace investigaciones de mercado pagadas de empresas de investigación de mercado depende que vendes que tan masivo que tamaño tiene tu empresa tienes el dinero para poner tres mil dólares de una en una investigación de mercado o seis mil depende mucho de eso nuevamente de tu tamaño tu necesidad tus ingresos la cantidad de dinero disponible etcétera etcétera pero si uno ya puede empezar encuestando y hay software súper barato como SurveyMonkey y una persona que puede ya empezar a encuestar ya va a ser valioso ok yo te diría como comienzo encuestar así llamando tú o contratas un asistente o pones a alguien de tu familia y le contratas a un primo y le preparas pero que alguien puede empezar y estar encuestando vale oro ok porque a veces uno dice chuta no tengo plata para investigación de mercado cuesta mucho y también obviamente hay que entender que hay cierto data que te da el gobierno y indicadores económicos que sí podrían ser valiosos pero hay que verlas con cuidado porque no siempre muestran la realidad de lo que el empresario y sobre todo el pymes necesita eso a veces sirve como para que la favorita tome una decisión pero a veces el empresario pequeño no se mueve por esos datos sin embargo obviamente hay datos legales de la constitución de ciertos cambios que se hacen que sí nos pueden interesar no es cierto sobre todo si somos importadores exportamos va a haber cosas que nos van a afectar muy importante tener esa información al día no es cierto desde el SRI cosas así pero empecemos por encuestar personalmente va a ser de gran ayuda Gabriela Pazmiño me dices ¿cómo trabajar con clientes difíciles? ok y bueno esta pregunta es como amplia no hay mucho que se puede hacer pero justamente un cliente es difícil o sea uno se pone difícil cuando siente que tiene de que quejarse ¿no es cierto? ¿ves? uno se pone difícil cuando no hay un estándar y entonces aprovechas para quejarte ¿no es cierto? para no pagar rápido para lo que sea siempre los estándares y la comunicación por escrito de todo va a ayudarte mucho como un dato porque eso te digo hay mucho por hacer pero lo más importante son los estándares cuando hay un súper buen estándar y además todo está por escrito va a ser difícil que alguien te moleste te diga ah es que ustedes me dijeron y no ha sido tú dices no mira aquí está escrito ¿ves? si te refieres a eso esa sería mi respuesta ¿ves? la gente se pone difícil y tiene donde agarrar cuando tú no tienes un estándar exacto y no has escrito con exactitud tus políticas de pago de cobros de entrega del producto de todas las cosas mientras más políticas y estándares hay es más difícil que alguien encuentre algo para molestarte esa sería mi primera respuesta con la que ya solucionas un montón de los problemas que a veces suceden en el día a día sobre todo con la gente difícil que junto o sea etc Cristian me pregunta si un cliente se va por el precio ¿crees prudente bajar el precio? no no es prudente bajar el precio en general no digo que nunca depende ¿no es cierto? hay clientes que te compran toda la vida y por ahí un día te piden un descuento no pasa nada pero no no es prudente entrar en guerra de precios en general y estar bajando porque si tú pusiste un precio lo primero que hay que entender es que ese precio tiene una razón de ser o sea no le pusiste para robarle ¿no es cierto? como yo quiero ganarme tu plata y te puse esto porque sí ay no bájeme bueno ya como igual no había una razón de ser te voy a bajar el precio ¿ves? esa es la imagen que damos cuando bajamos el precio porque sí hay que tener en todo caso políticas por ejemplo que es diferente decirle ok si me pagas hoy si te bajo el precio porque es un producto muy caro por ejemplo ¿no es cierto? no es un llavero pero tú ofreces algo que vale 10 mil dólares y le dices ok mi producto vale 10 mil si tú me pagas hoy te dejo a 8 es diferente lo haces ver como una promoción es decir tienes que entender tú primero qué políticas tú pones para que no se vea que tus precios son puestos al azar pero ¿qué es lo más importante que tratar de negociar por este lado? es justamente si tú haces muchas relaciones públicas mucha buena publicidad y creas mucho deseo por tu marca cada vez te va a pasar menos que quieran bajarte el precio ninguno de nosotros ha pensado pagar menos por un iPhone de lo que cuesta y iPhone cuesta exageradamente más alto de lo que tal vez debería costar pero igual pagamos ¿ves? porque está tan bien hecha toda la creación del deseo que es del marketing está tan bien hecha que pagamos un montón de plata por un teléfono que tal vez no lo valga eso es lo que tú tienes que lograr finalmente y lo que todos debemos lograr Cristian es que nuestros productos y servicios sean tan deseables y estén tan mostrados de tantas formas tan bonitas que el cliente no le dé ni ganas pero si le da ganas puedes tener estas herramientas pero lo primero es crear mucho deseo para que te compren a lo que vale eso es lo que uno va construyendo de a poco y es lo más importante Conchita gracias también a ti Michelle gracias también a ti gracias novia por lo que me dices gracias también Cristian Orlando Martín chévere listo ya y la última pregunta entonces y con esto ya vamos a cerrar por hoy ok me dice tengo un negocio de redes de mercado ¿cómo podría aumentar mis ventas? bueno María querida creo que justo lo que vimos en base al taller es esto ¿no es cierto? relaciones públicas que la gente sienta confianza de entrar a tus redes de mercado eso es lo más importante la confianza porque a veces solo se crea queriendo que la gente rápido confíe y te compre construyelo con relaciones públicas de a poco ok y por supuesto igual te vamos a llamar igual te vamos a buscar vamos a buscar la forma de ayudarte pero acuérdate de lo que vimos del taller creo confianza con los hechos y ya que tengo los hechos demostrados que son buenos y que la gente me confía en mí puedo crear una relación más valiosa en la que ya empiece a ingresar también el dinero de forma más rápida ok eso es todo amigos queridos entonces les mando un abrazo a todos les agradezco mucho por estar aquí se van a comunicar de parte del Harvard College con ustedes para ver cómo es la forma de ayudarles ok para encontrar justamente estos puntos en los que sus empresas realmente necesitan para que no tengan nada incorrecto y no hagan acciones incorrectas sino que realmente puedan seguir un camino en el que todo lo que van haciendo les funciona que es lo más importante ok entonces con esto me despido les agradezco mucho a todos por todo por la atención por sus preguntas espero haberles ayudado esta noche espero que todo lo que vimos ya lo empiecen a aplicar entre no aplicarlo o decir ya pero voy a esperar y empezar a aplicarlo aunque no sea uno tan experto es mejor empezar a hacerlo así que ese sería mi último mensaje por favor háganlo de una porque les va a ayudar a vender más y eso es lo que nosotros queremos ayudarles ok un abrazo para todos y buenas noches gracias a todos por los sus mensajes gracias buenas noches